Yo que no pude ser mejor Te agradezco el amor que le diste a mi vida Sé que tú fuiste para mí Lo que aún tú sufres hoy Cuando algo me lastima Sé cuántas veces tú lloraste por mí Sé cuánto tiempo regañaste a papá tú por mí Sé cuántas veces tú lloraste por mí Y qué poco del mío te dedico para ti Este es mi regalo para ti mamita Para que me tengas cuando yo no estoy Para que este día dure muchos días Dure todo el año con todo mi amor Este es mi regalo para ti mamita Para que me tengas cuando yo no estoy Para que este día dure muchos días Dure todo el año con todo mi amor Yo que no pude ser mejor Te agradezco el amor que le diste a mi vida Sé que tú fuiste para mí Lo que aún tú sufres hoy Cuando algo me lastima Sé cuántas veces tú lloraste por mí Sé cuánto tiempo regañaste a papá tú por mí Sé cuántas veces tú lloraste por mí Sé cuántas veces tú lloraste por mí Y qué poco del mío te dedico para ti Este es mi regalo para ti mamita Para que me tengas cuando yo no estoy Para que este día dure muchos días Dure todo el año con todo mi amor Este es mi regalo para ti mamita Para que me tengas cuando yo no estoy Para que este día dure muchos días Dure todo el año con todo mi amor Para que este día dure muchos días Dure todo el año con todo mi amor Para que este día dure todos Para que este día dure muchos días Dure todo el año con todo mi amor